Hola amigos, hoy vamos a hablar de cuál es el mejor ángulo para afilar un cuchillo. En primer lugar tenemos que ver lo que significa el corte. Cuando un cuchillo corta lo que hace es separar un bloque de material en dos piezas distintas. El corte tiene dos procesos distintos. El primero es el inicio del corte, que depende de la línea de filo, y el segundo es la penetración a través del material, que depende de otros factores de la hoja. Por eso decimos que en conjunto el índice de penetración, es decir, lo bien que corta un cuchillo, depende de tres factores. Uno es el ángulo del filo, otro es el ángulo del vaciado y otro es la anchura de la hoja. Hay otros dos factores que también nos influyen, que es la microsierra que tenga ese filo, la microsierra que tenga el ápex que le hemos dejado al filo, y la forma que tengan los biseles. Sin embargo, vamos a ver cómo influye cada uno de estos factores a la hora de cortar y qué papel juega el ángulo que le dejamos al filo en todo este proceso. Y si vamos a hablar de ángulos de afilado, ¿por qué hemos hecho un repaso al resto de los elementos? Pues por una razón muy sencilla, porque cada uno de ellos se encarga de una parte distinta en el corte. Cuando nosotros afilamos, lo que estamos haciendo es cambiar la parte final de la hoja, la parte de la hoja que toca con lo que queremos cortar, le estamos cambiando esta forma, que tiene una anchura muy gruesa, muy poco capaz de iniciar el corte, la estamos modificando para que pase a tener una anchura como esta, que acabe en una línea muy finita. Presión es igual a fuerza partido por superficie. Para aumentar la presión que hacemos, que al final es lo que corta lo que queremos cortar, lo que podemos hacer es aumentar la fuerza que hacemos o disminuir la superficie con la que aplicamos esa fuerza. Por tanto, al afilar el filo, lo que hacemos es adelgazar la parte final. Sin embargo, los otros factores que nos influyen nos van a afectar mucho más al corte que esta parte. Es decir, si tenemos una hoja muy gruesa, va a cortar peor que si tenemos una hoja muy finita. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo extremo. Estos son 90 grados, 45 por cada lado. Es un filo que todos consideraríamos muy grueso. Sin embargo, vamos a pintarlo, vamos a pintarlo en azul, que se va a ver. Si nosotros nos da por afilar un cuchillo a 45 grados, recordad que el ángulo al que nos referimos es el ángulo por cada cara. Con lo cual, un afilado a 45 grados nos daría un ángulo total de 90 grados, que sería este caso. ¿Esto va a cortar bien? Pues depende. Si nosotros tenemos una hoja muy delgadita, esto va a cortar bien. Sin embargo, si nosotros tenemos una hoja muy gruesa, vamos a ver si consigo que pinte. Si nosotros tenemos una hoja muy gruesa, esto ya no va a cortar tan bien. ¿Por qué? Porque aquí nos influye la anchura de la hoja como factor limitante a la hora de penetrar a través de lo que queremos cortar. Entonces, el ángulo de afilado influye, pero influye mucho menos de lo que pensamos. El ángulo de afilado nos influye sobre todo cuando tenemos cuchillos de baja calidad, cuchillos de aceros blandos. Ahí sí que es cierto que tengamos la hoja que tengamos, darle un ángulo muy, muy vasto, de 20 grados o más, nos va a ayudar a que la retención del filo sea mejor. Porque si a esta hoja le dejáramos un filo más alargado, con este acero blando, la cantidad de material que tendría sería muy finita, resistiría muy mal las fuerzas del golpeo contra la tabla o contra lo que estemos cortando, y al final se acabaría doblando. Por tanto, ampliar el ángulo en un acero blando nos va a dar mayor resistencia. Sin embargo, si tenemos un acero duro que no se nos va a doblar, un acero que va a resistir bien la tensión, como la mayor parte de los aceros de los cuchillos de calidad que podamos encontrar en cocina, de aquellos que no sean cuchillos baratos, le podemos dar el ángulo que queramos con una tranquilidad enorme. ¿Por qué? Porque si tenemos una hoja muy delgadita, como veíamos antes, le damos un ángulo muy marcado, esto quizás no va a cortar tan bien como esto, pero apenas importa. Si nosotros tenemos la hoja de una navaja de afeitar y de una navaja barbera y la afilamos a 90 grados en total, va a cortar bien, va a penetrar bien un tomate. Sin embargo, si nosotros intentamos cortar con un ángulo muy finito y una hoja muy ancha, no tiene mucho sentido, pero se puede hacer, lo que vamos a tener es una hoja que enseguida va a ir aumentando el grosor y va a dificultar el corte. Entonces, ¿cuál es la clave de un buen afilado? La clave de un buen afilado es que cuando estéis afilando, cuando estéis trabajando en la parte final de la hoja, tenéis que dejar un ápex bien trabajado. Esto tiene que ser lo más finito posible, con una cara plana en cada lado, que acabe en una línea lo más recta posible, que no acabe en una línea curva, que no acabe en una forma como esta. Ese es el objetivo del afilado, dejar un buen ápex, dejar una línea en la que se unan los dos biseles de filo de forma bien trabajada, bien suave y bien uniforme. Y, muy importante, que esto es algo que no se le suele prestar atención, a medida que nosotros vayamos reafilando nuestro cuchillo, imaginad que lo afilamos a 15 grados siempre, los ángulos son orientativos, ya sabéis que yo pinto regular, a medida que vayamos reafilando, aunque afilemos siempre a ese mismo ángulo, la anchura de la hoja va a ir aumentando, lo que los ingleses llaman el thickness behind the edge, el grosor detrás del filo, es decir, el grosor en la parte en la que el bisel de filo se une con el bisel de vaciado. Cada vez es mayor, cada vez es más ancha, sobre todo si este ángulo de vaciado, en vez de ser tan suave, fuera un ángulo de vaciado más marcado. Aquí se puede ver mucho mejor. Si nosotros mantenemos reafilando al mismo ángulo, la anchura de la hoja cada vez es mayor. Entonces, igual que os digo que no importa tanto el ángulo al que afiléis un cuchillo, sí que importa revaciar las hojas a menudo. Es decir, cuando la hoja se esté quedando muy ancha, tenéis que quitarle metal del lateral, tenéis que adelgazar estas hojas para que vuelvan a cortar bien. Entonces, el resumen de este vídeo son dos puntos. Por un lado, el ángulo al que afiléis da mucho más igual de lo que pensábamos antes, yo incluido. Lo importante es que dejéis el filo bien trabajado. Y lo segundo es que tenéis que adelgazar las hojas. Cuando las hojas se queden muy gruesas, hay que rebajarles los laterales. Entonces, ¿a qué ángulo les rebajáis los laterales? Pues da igual, porque lo principal es que la anchura de la hoja sea lo más pequeña posible. Dentro de los límites de tolerancia del cuchillo, por supuesto, un cuchillo de acero blando va a aguantar muy mal una hoja muy delgadita. Se va a mellar con facilidad, se va a romper, se va a doblar, con lo cual tenéis que adaptarlo a lo que vuestro cuchillo os permita. Pero, en general, cuanto más delgado, mejor. Y sobre todo, si trabajáis con cuchillos de calidad, no tiene sentido preocuparse tanto por el ángulo de afilado y luego dejarles hojas muy gruesas. Entonces, en definitiva, esos son los dos conceptos principales. Espero que os hayan sido útiles, espero que os hagan replantearos el afilado y mejorar un poquito esa técnica y ese acabado de los cuchillos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!